La caminata de Kuno con sus fans en TikTok Que onda amigos youtuberos, los saludo a MrTendencias Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto Es momento de hablar de uno de los temas más populares en TikTok Como ustedes sabrán, Kuno es un TikToker muy popular, extremadamente famoso Y súper conocido por haber inventado la famosa caminata Si ustedes no saben cuál es la caminata de Kuno, a continuación se las voy a poner Obviamente con otra música que no es la original por motivos de derechos de autor Pero vamos a ver de qué se trata la caminata de Kuno Como se pudieron dar cuenta amigos youtuberos Se trata de literalmente una caminata Estando en la misma posición Así que prácticamente estás caminando sin desplazarte Esa caminata ha traspasado fronteras Lo hemos visto que ha tenido apariciones en programas de televisión E incluso hay muchos famosos que se han unido a la caminata de Kuno ¿Qué les parece si vemos los TikToks de los famosos que han hecho la caminata de Kuno? Van a ser bastantes, vamos a verlos ¡Gracias! 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 Estas son algunas de las personalidades más populares en redes sociales que se han unido De la famosa caminata de Kuno Así que como se podrán dar cuenta Ha traspasado fronteras Y ahí están los resultados, ustedes pueden ver El perfil de Kuno tiene millones de seguidores Tiene mucho éxito La verdad es una gran felicitación, muy buen trabajo que está haciendo Kuno Nos está demostrando que a su corta edad Está logrando cosas muy chidas Y le deseamos lo mejor Pero ha surgido un tema en TikTok Del cual es necesario hablar El cual no podemos omitir Y yo simplemente les voy a compartir la noticia Pero me encantaría que ustedes en los comentarios Me digan que piensan, que opinan Y voy a estar leyéndolos a todos Dándoles me encorazona Pero me interesa saber que piensan Comenten amigos, comenten Kuno en estos últimos meses A raíz del éxito que ha tenido su caminata Ha tenido la oportunidad Como les comentaba De presentarse en algunos programas de televisión Y hacer diferentes colaboraciones Por lo tanto se ha encontrado viajando Y es justamente eso lo que ha provocado Que miles de fans alrededor del mundo Se den la tarea laboriosa De ir a investigar El aeropuerto Y la hora En la que Kuno va a llegar En ese lugar Esta es una práctica Que hacen los fans Cotidianamente Cuando quieren encontrar A su figura pública favorita A su artista favorito A su cantante A su deportista Y lo han conseguido con Kuno Y algo que tienen los fans Es que cuando lo ven Le piden Que por favor Grabe TikToks con ellos Kuno muy amablemente Ha aceptado grabar con ellos Ha hecho muchísimos TikToks Con sus fans Podemos encontrarlos En la plataforma de TikTok Pero hay algunos TikToks En donde Kuno No actúa de la misma manera Que actúa en su perfil Ya que se nota Que los pasos de baile Los hace un poco más lentos Y no coordina bien Sus movimientos Con la música No se ve con la misma energía Que normalmente Salen sus videos Y a raíz de esto Que hace Kuno En lugar de ser positivo Le ha sido Completamente Perjudicial Ya que los fans Que han publicado Esos TikToks Tienen millones de visitas Muchos comentarios Muchos likes Y en los comentarios Se repite comúnmente Que a Kuno Ya se le subió la fama Que Kuno Ya perdió el piso Que por qué Kuno Acepta grabar estos TikToks Cuando no tiene ganas De hacerlo Que se ve mal Que acepte Y que lo haga de esa manera Que mejor no haga nada En fin Son muchos comentarios negativos Que hay que mencionar Para poder compartir esta noticia Ya me encargué de leer muchos Pero para qué les cuento Amigos YouTuberos Qué les parece Si observamos Las caminatas Que ha hecho Kuno Con algunos de sus fans Estos son algunos TikToks Que pude encontrar Pero estoy seguro Que debe de haber Muchísimos más en TikTok Así que vamos a verlos ¡Suscríbete! 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 Ya se pudieron dar cuenta De lo que les estaba comentando Amigos YouTuberos Y solamente quisiera Explicar esta situación Me gustaría darles Mi conclusión En primer lugar Tienen que tomar en cuenta Que Kuno No tiene la obligación De grabar estos TikToks Con sus fans Él fácilmente Podría ignorarlos O por otro lado Rechazarlos Y decirles Que no puede hacer Estos videos con ellos O algo por el estilo Sin embargo Nos damos cuenta Que Kuno ha aceptado A pesar de que Estén criticando La forma en la que aparece En los TikToks O los movimientos que hace Kuno está aceptando A hacer los TikToks Y eso nadie lo puede negar Por lo tanto Ahí tiene un punto Muy positivo Kuno Porque Amigos YouTuberos Yo los reto A que aquí abajo En los comentarios Me digan Que personalidad Que famoso Que influencer La persona que ustedes Quieran Ha hecho esto Que hace Kuno Que personalidad Se les viene a la mente Que cuando los fans Le piden videos Los haga sin ningún problema Espero no equivocarme Pero estoy muy seguro Que no hay ninguno Que me puedan mencionar Ya que ahí están Las pruebas En redes sociales Amigos YouTuberos Hay personalidades Que si Te dejan tomarte Una foto con ellos Hay otros que si Te mandan un saludo Hay otros que de plano Rechazan todo esto Y se van rápido En fin Las personalidades Pueden hacer Diferentes cuestiones Y están en todo su derecho Ya que es su privacidad Y ellos no tienen La obligación De hacer todo Lo que los fans Le digan En persona Por el contrario De Kuno Se ve claramente Que él si ha aceptado Todo esto Y también tienen que Tomar en cuenta Amigos YouTuberos Que no solo es una persona La que se lo pide Sino que son demasiadas A continuación Les voy a mostrar un video Para que se den cuenta Cuantas personas Pueden llegar a abordarlo En un instante Y eso solamente Son algunas personas Y en pocos segundos Vamos a checarlo ¡Suscríbete! Como se pudieron dar cuenta Que en este TikTok Que se grabó Se podría decir Que detrás de cámaras De las caminatas Que hace Kuno Con sus fans Lo abordan De una manera impresionante Imagínense Ustedes pónganse a pensar Cuántos TikToks Han llegado a grabar O si no han grabado TikToks Cuántos videos Para YouTube Han hecho Algo que ustedes Hayan hecho En específico Que les haya costado Un poquito de esfuerzo Y se hayan cansado Imagínense grabar 50, 100 TikToks 200 TikToks Seguido Es bastante agotante Es muy cansado Amigos Sobre todo porque Cada fan va a llegar Con cierta energía Que le va a contagiar A Kuno Ambos van a hacer Un intercambio de energía Y a veces los fans Son exigentes No solamente le van a pedir Un TikTok Le van a pedir Muchos TikToks Un solo fan Y también no quiere decir Que si hace un TikTok Le va a salir a la primera Hay veces en las que te equivocas Y tienes que repetir Y repetir Y después de haber visto Varios TikToks Me doy cuenta Amigos youtuberos Que es eso Realmente existe un cansancio Uno no quiere ser grosero Con sus fans Acepta hacerlo Y es obvio que no va a tener La misma energía Del momento en el que Lo aborda un fan Al momento en el que Lo aborda el fan Número 200 Yo creo que se tendría Que valorar más El hecho de que está Aceptando hacer la caminata En lugar de estarlo criticando Por otro lado También debemos De tomar en cuenta Que estamos atravesando Una situación complicada En la que debemos De mantener una sana distancia Por lo tanto Uno fácilmente Podría excusarse Y decir Que no quiere tener Acercamiento con sus fans Ni contacto físico Por la situación Que estamos atravesando En todo el mundo Y eso es completamente Respetable Y sobre todo Responsable Pero por otro lado Uno está aceptando A tenerlo cerca Y se está exponiendo Prácticamente Pero esto lo hace Por el cariño Y el amor que le tiene A sus fans Y la verdad es que No es nada justo De que lo critiquen Por la actitud Con la que salen Los videos Cuando en realidad Ni siquiera Debería estarlos haciendo Y por otro lado También me he dado cuenta Que la mayoría De las personas Que dejan comentarios Negativos O que se molestan De esto Son los que están Observando el tito Pero no saben Que pasó exactamente En ese momento Y si analizamos Los comentarios O la descripción Que dejan los fans En los videos De la caminata Nos damos cuenta De que ellos están Bien felices Bien contentos Han compartido ese video Con mucho gusto Y le agradecen A Kuno El gesto De haber querido Grabar con ellos Esto quiere decir Que los únicos Que se están molestando Son las personas Que están viendo El tiktok Pero no saben Que pasó a fondo No saben Ni conocen A Kuno En persona Así que amigos Youtuberos Yo los invito En verdad A que mejor Rescatemos Las cosas Positivas De una persona Y sobre todo Analizando Esta situación Que ya les comenté Y evitar Este tipo De críticas Completamente Negativas E injustas Que está recibiendo Kuno En este momento El contenido Que maneja La neta A mi me laten Un buen Sus videos Me laten Sus tiktoks Te mando un abrazo Y todo mi apoyo Kuno Háganle llegar Este mensaje A Kuno Amigos Youtuberos Mándenle el video Etiquétenlo En redes sociales Mencionen a Mr. Tendencias Porque creo que valdría La pena Que lo vea Y recuerden Dejar sus comentarios Aquí abajo Amigos Youtuberos Ya que su opinión Es la más importante Quiero leerlos Quiero escucharlos Voy a estar al pendiente De sus comentarios No olviden dejar Su like al video Compartirlo En sus redes sociales Y seguirme En mis redes sociales Aquí abajo En Instagram Twitter TikTok En todas me encuentran Mr. Tendencias Se despide ¡Suscríbete!